¡Eso! Ven para amarnos un poquito más Quiero agradecerte toda la vida Ven para amarnos un poquito más Quiero agradecerte toda la vida Y si es destino, no se va a dar Solo te pido que me recuerdes Y si es destino, no se va a dar Solo te pido que me recuerdes ¡Garos y pinotos pasajeros! ¡Dónde estamos, si no vamos! No te vayas ya, no me debes solo No te vayas ya, no me debes solo Siento pasión y ojo en mi pecho Y es por tu cariño que se van de mirando Siento un respiro en mi pecho Y es por tu cariño que se van de mirando ¡Garos y pinotos! Y la familia juega, Saldober La familia, casa de España ¿Vosotros? ¡Garos! No te vayas ya, no me dejes morir No te vayas ya, no me dejes morir Siento un resuelto y un viejo chiquita Siento tu cariño, que se va a ser mi rato Siento un resuelto y un viejo chiquita Siento tu cariño, que se va a ser mi rato Amen ¡Suscríbete al canal! 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 Los padrinos remontizados, vengan a los padrinos, los padrinos van a salir, vean, ¿cuáles son? ¿Dónde se les pide? ¿Vengan? Para Ferdadito, Ferdadito Juana, a la familia Juana, eso. ¿Vengan? 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 Para Ferdadito Juana, y la señora Garita, la familia Tocla, ¿eh? Tomando cerveza yo me borraché. Y así chumadito te tragué mi amor. ¡Vámonos! Tomando cerveza yo me borraché. Y así chumadito te tragué mi amor. Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Fueron las culpables de nuestro querer Fueron las culpas de nuestro querer A su mamacita le voy a rogar Que me des tu hijita para mí, mamá A su mamacita le voy a rogar Que me des tu hijita para mí, mamá A su mamacita le voy a rogar Que me des tu hijita para mí, mamá A su mamacita le voy a rogar Que me des tu hijita para mí, mamá A su mamacita le voy a rogar Y el dueño de casa, ¿cómo se va el dueño de casa? A su mamacita le voy a rogar Hay qué es McRaw Los padrinos de la casa, la familia Quintana La familia Quintana, muchas gracias Seguimos, seguimos, seguimos con Fernanito Eso La familia buena, salgo a la gente, bueno, ya lo vindo Bien, bonita, sí, señor Tomando cerveza y agua y burrante Y así chumadito te fregué, mi amor Tomando cerveza y agua y burrante Y así chumadito te fregué, mi amor Y esas cervecitas que me las comí Pero las culpables de nuestro querer Y esas cervecitas que me las comí Pero las culpables de nuestro querer Y así chumadito te freguen Y así chumadito te freguen Y así chumadito te freguen Vamos a ver la gente bonita, la gente que está junto Vamos a ver la gente de Y así chumadito te freguen Y así chumadito te freguen Y así chumadito te freguen Vamos a ver la gente de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No necesitan puntas! ¡Muy bien! ¡Lecimas cerca! ¡Suscríbete al canal! 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 Una historia, una historia, una historia. La música inédita, la música inédita, la música directa a la familia, a su madre. La música inédita, 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 la Hoy que se va de mi vida, raro en recuerdos me deja Hoy que estarás conmigo, solo llorando me quedo Siento un dolor tan grave, al saber que ya se va Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Siento un dolor tan grave, al saber que ya se va Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad ¡Salud! Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Siento un dolor tan grave, al saber que ya no está Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Y hoy que se va de mi vida, raro en recuerdos me deja Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Siento un dolor tan grave, al saber que ya se va Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Siento un dolor tan grave, al saber que ya se va Manejando sus sabios consejos, su ejemplo de amor y humildad Y las batiste... ¡Manejando los sabios de amor! Siento un dolor tan grande Y las batiste... ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está buena! ¡Qué es la pasión! ¡Constelación! ¡Musica! ¡Musica, música, 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 sí! ¡Ya no le dan la vida! ¡Ya no le dan la vida! ¡Alvaro y alvaro! ¡Y las bolinas flores! ¡Los hermanos flores! ¡Ya he dejado las bolinas de apenas! ¡En la celita! ¡Y los de menudo! ¡Ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Y los de menudo! ¡Gora a toda la gente más aleluya, ¡Santo Rafael! ¡Santo Rafael! ¡Suscríbete! 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 Música Música